Música ¿Cuál es el nombre suyo, mi doña? Amada Rosario Amada, ¿cuál fue la situación con usted? Yo tengo un niño, un nieto de tres años Y me tiró un monedero por la ventana Cuando yo miré que me tiró el monedero Yo salí a llamar a una vecina Pero ahí mismo se paró una persona en un motor Y me recogió el monedero Y yo le decía, es mío, es mío, es mío, es mío Pero no se detuvo Se fue, se lo llevó Y el monedero contenía mis documentos personales Y 107 mil pesos ¿Cuándo sucedió eso, mi doña? El domingo a las 5 y 18 de la tarde ¿Qué color es un monedero? Un monedero crema con unos dibujitos negros Cualquier persona que encuentre ese monedero Y que esté viendo el programa en el día de hoy ¿A qué número puede contactarse con usted? Al 829-451-1597 ¿En qué... ¿Dónde fue que sucedió eso, mi doña? La Colón 28 Pero fue por la calle Ingeniero Fue por el lado del Ingeniero Que es la tiro ¿Qué color es el monedero? Crema ¿Qué tiene adentro el monedero medio millón? Mi licencia Varias tarjetas Mi seguro médico La célula ¡Vamos!